¡Suscríbete al canal! 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 Nos gustaría que se fueran todas las luces Vámonos todas las luces fuera Quedémonos con las estrellas 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 Nos estamos recuperando culturalmente Con amor, con trabajo La comunidad crece más y más mexicana y latina Los ángeles es la tercera ciudad más grande de México ¡Gracias por el amor, gracias por el cariño Gracias por el amor, gracias por el amor, gracias por el amor, gracias por Dios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!